El inspirómetro no es otra cosa que una herramienta visual. Esto lo único que va a hacer es que tú puedas ver lo que tú haces con el aire. Yo le puedo hablar a un estudiante hasta que me ponga de color violeta, que se tiene que relajar en una frase, y me voy a ser sincero, hay estudiantes que lo comprenden sensorialmente y hay estudiantes que no. Por lo tanto, hay momentos donde tenemos que parar el transcurso de la frase y tenemos que ver qué es lo que está pasando con el aire de la persona. El tópico de los ejercicios de respiración que estábamos haciendo en el calentamiento, ahora los vamos a ver en esto. Chévere, vamos a volver a escuchar. Véngase por aquí, amigo, amigo. Bien. El primero de los ejercicios trata con la columna de aire. Por favor, este ejercicio que están haciendo ahora, cuando usted compra el libro de Fredrickson, se llama el Three Breaths Exercise. Ejercicio de tres respiraciones. Para el ejercicio de tres respiraciones, por favor, me va a poner el inspirómetro en resistencia número dos. ¡Vamos! Ahora, mire lo que estipula el three breath exercise La segunda repetición, tú puedes ir entonces nueve y nueve Y la última repetición, diez y diez Gente, y ahora aquí necesito que se acuerde de un detallito Cuando me esté exhalando, usted se va a percatar Esa es la columna de aire ininterrumpida Que debe de ocurrir en nuestros instrumentos Es el punto de aire Vamos ahí, ocho y ocho Ok, ready? Pasemos de aire Tres y cuatro y nos damos ocho One, two, three, four, five No te preocupes, Alberto Seven, eight Exhala Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos a dar nueve Inhala Dos, tres, relax Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Señalamos a bolivindos Dos, tres, señalamos bien fuerte Cinco, seis, siete, ocho, nueve Inhalamos diez Dos, relax Tres, bien, relax Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Exhalamos diez Dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Gracias muchachos Gracias, gracias, gracias Este tipo de trombón Si usted toca el trombón El número cuatro Es el gauge idóneo Trompetas Trompas Como la resistencia es distinta para usted en su instrumento El número dos Generalmente el ruido Cuando usted va a hacer boxing en el espinómetro Siempre lo va a tener hacia abajo Y usa entonces el tubito como receptáculo de la boquilla Estamos claros en cuanto a eso En el caso de los cuernos, fíjese bien Permítame, sí, sí Note Que va a entrar directamente al tubo Y puede que la boquilla esté suelta Por lo tanto Sostenga bien Esa boquilla ahí Estamos, muchas gracias No hay que dar cuidado Muchachos Nunca hemos pensado a veces Un ejercicio de nota larga Ayudarnos definitivamente En la cuestión del Mejorar el buzz O resonar la boquilla Pero observe que Música 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 ¿Cuántas veces trombonistas hemos oído que el remito cuando estamos conectando entre las dos notas? Tiene que ser todo fluido. Fíjense que con el inspirómetro entonces tenemos una herramienta visual para ver si efectivamente esa conexión entre las dos notas está fluyendo. ¿Ok? Todo el mundo tiene un inspirómetro nuevo. Descansen los instrumentos, mi gente. Le doy la nota. ¿Ok? ¿Estamos empezando en Fa? ¿Ok? ¿Estamos listos muchachos? Easy. One, two, ready? ¡Pepinibondo! Z-B-Z. Z-B-Z. ¡A ver! Z-B-Z. Z-B-Z. Ahora, si usted suba la pelota en la máquina, el objeto de voz es que el artista va depurando su concepto de articulación para lograr máxima resonancia en frente de la nota. Esto no es un proceso inherentemente mecánico, es un proceso artístico y tiene que ser tratado como tal. Ok gente, el concepto de Remington, que las dos notas sean conectadas lo más posible, es porque el maestro en toda su cátedra, en el Eastman School of Music, rara vez tocaba para los estudiantes. Todo lo hacía cantando. Y parte de la idea de esto, de que Remington no tocaba para los estudiantes, era para que el estudiante tuviera que desarrollar un concepto sonoro cantado por cuenta propia. Por lo tanto, cuando usted hace el Remington y está conectando entre las dos notas, tiene que ser bien conectado, bien cantado, nunca forzado, o sea, bien fluido. Amén. Por lo tanto, trombones, las trompetas y las trompas tienen esa ventaja por encima de nosotros, que ellos no tienen que moverse en grandes extensiones con la barra para llegar a la nota. Pero gente, nunca anticipamos el movimiento de la barra haciendo Remington. Tenía algunos de ustedes que se me estaban anticipando y no dejamos espacios entre las notas. Porque esté lejos no importa. Entonces, impianamente tiene que mover la barra flash a donde tiene que ir, al momento, sin ser brujo. No me esfuerce nada, todo bien puestecito. One, two, bien clarito. Gracias. 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 Gracias.